Yo siempre dije que todos los caminos conducen a Roma y ahora todos los caminos conducen al 87. El 87 no lo vamos a obtener. ¿Por qué? Porque ya vimos cuando la bicameralidad, que la moción de... ¿Para la censura? Perdón, para la moción de vacancia. El cuarto intermedio que se pidió, la cuestión previa. ¿Ya? No juntamos los 87. No alcanzan los votos. Vimos que son cuarenta y tantos votos en contra. Entonces no alcanzaríamos. Tenemos que ser realistas. Y una tercera pedida de vacancia y que no se efectúe, el pueblo lo va a ver, que el Congreso no tiene capacidad. Información en vivo. Nos encontramos con el congresista Enrique Wong, integrante de la mesa directiva, y que en los próximos minutos va a participar de esta junta de portavoces anunciado por la vicepresidenta Lady Camones. Bienvenido a Exitosa. Ya en los próximos minutos van a reunirse para abordar lo que ha resultado ser una bomba o el inicio de una nueva crisis con las declaraciones del ex ministro del Interior. Bueno, la denuncia del ex ministro Mariano González es muy grave, porque en forma directa lo ha dicho. Hay una corrupción entre el presidente con los casos de corrupción que se han denunciado. Entonces ya es algo que va muy directo y sobre todo que después de que se nombra un grupo especializado de policías, oficiales de la policía, para poder tratar de lograr la captura, y parece que tenían cierta ubicación ya de los fugados, lo destituyen, ¿no? Un simple Twitter fuera del... Entonces no le interesó ya si es el séptimo ministro que nombra. Entonces verdaderamente creo que ahora ya el Congreso tenemos que tomar una acción más activa. ¿Cuál sería una acción más activa frente a estas declaraciones? Bueno, buscar si es posible la suspensión, buscar otra figura de las que podemos, en forma constitucional, podemos adoptar, ¿no? ¿Qué podría ser, digamos, la función de suspender? ¿Cuáles son los procedimientos constitucionales? Bueno, vamos viendo también con las pruebas que tenemos, ya con el informe final que también tuvo la comisión de fiscalización, busquemos la forma. Ahora sí nos piden que actuemos pues en forma más rápida y que de acuerdo a apegado a la Constitución, porque nosotros sí respetaremos la Constitución, ¿no? Ahora, el congresista Jorge Montoya ha hablado de promover una nueva vacancia presidencial. Estamos hablando de nuevamente dichos, ¿no? Digamos, comentarios del exministro. Pero todavía no ha presentado el exministro, por lo menos, pruebas, ¿no? ¿Es suficiente el dicho del exministro para promover una vacancia presidencial? Yo siempre dije que todos los caminos conducen a Roma y ahora todos los caminos conducen al 87. El 87 no lo vamos a obtener. ¿Por qué? Porque ya vimos cuando la bicameralidad, que la moción de... ¿Para la censura? Perdón, para la moción de vacancia. El cuarto intermedio que se pidió, la cuestión previa, ¿ya? No juntamos los 87. No alcanzan los votos. No, vimos que son cuarenta y tantos votos en contra. O sea, ya... Entonces, no, no alcanzaríamos. Tenemos que ser realistas. Y una tercera pedida de vacancia y que no se efectúe, el pueblo lo va a ver que el congreso no tiene capacidad. Entonces, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Ahora... No quiero la población que actúe de una forma más rápida, más efectiva, más eficiente. Vamos a ver la forma. Es justamente lo que van a conversar en la junta de portavoces. Sin embargo, ya la presidenta del congreso, María del Carmen Alba, ha adelantado su vuelo de Panamá para participar de esta reunión. ¿Ustedes las van a esperar? Bueno, vamos a comenzar. Y si llega, pues... Porque vamos a... Tú sabes que un vuelo de un país a otro tiene tantas, a veces, problemas que no se puedan realizar al tiempo que uno dice, ¿no? ¿Van a empezar sin ello? Vamos a empezar nosotros. Ok, muy bien. Ya en los próximos minutos, ¿quién lo va a liderar? ¿Va a ser la congresista Lady? Sí, la primera vicepresidenta. Muy bien. Le agradezco mucho, congresista. Bueno, ahí están las declaraciones. Se hablan de conversar mecanismos para poder justamente reaccionar con acciones más concretas, según una medida que se ha mencionado, lo que se daría como un paso a continuación tras las declaraciones del exministro del Interior, Mariano González. Información en vivo para éxito en Lima, 95.5.